Y como suena Lastimaste, pisoteaste aquel pobre corazón, loco Sin condition, ni prejuicio, locamente te entregué todo Se acabó Tantas cosas dijiste que jamás te irías Y nunca comprendiste el daño que causarías Tu partida, la herida me marcó de por vida Me marcó de for life Ey girl, por hoy que mentías al decir que me querías Ey girl, tú no sabías que a mí sí me dolerías Si fui tanto, tanto que casi ya no canto Lloré como un tonto, se ha rompido el encanto Mi life te la entregué cuando te conocí mujer Todo lo dejé por querer estar bien Dime por qué girl De la noche a la mañana tú cambiaste Agarraste tus maletas y te fuiste Y ni siquiera una carta me dejaste Diciendo que no me querías Dime que te costaba decir que ya no me amabas Dímelo ya Después de tanto tiempo así es como me pagas Te arrepentirás La vida se encargará de que pagues tus traiciones Eso te lo por seguro Me encargaré de olvidarte pa' de mi vida sacarte Eso te lo juro Solo queda el sabor amargo de tu love No puedo creer como todo pasó Y mi corazón que latía por ti Ahora comprendí que todo tiene un fin Ye, 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 ye ¿Qué hago yo si todo te lo di sin condición? Dime, dime now, dime, dime now Disaster Records James Walker en el área Está en tu área, mami Oye, oye Oye, oye lo, papi Oye cómo suena ¿Y cómo dice?